¿Cómo han sido las ventas en el Shopping Los Gallegos? Llegamos al final prácticamente de esta temporada de verano 2013. Para consultar y saber cómo han sido las ventas en el Shopping Los Gallegos, nosotros estuvimos con su gerente, el señor Marcelo Otero Lacoste. ¿Cómo han sido las ventas en el Shopping Los Gallegos? Bueno, contame un poquito, ha terminado esta temporada 2013, contame cómo han sido las ventas, qué repercusión, qué balance podés hacer. Bueno, la temporada, el balance para nosotros, digamos, positivo, si bien no llega a cumplir las expectativas que nos habíamos generado nosotros antes de la temporada, un poco nos pasó lo mismo que las temporadas anteriores, de venir con unos niveles de venta muy buenos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, realmente muy positivos, y después cuando llega la temporada, bajó un poco el nivel de consumo, si bien nosotros tuvimos una buena circulación de gente, ha venido gente a Mar del Plata, quizás no ha venido la cantidad que uno se esperaba, o lo que marcaban los indicadores, y aparte uno vio una mayor contracción al consumo, digamos, la gente en esta temporada no consumió tanto como consumió en temporadas anteriores. Marcelo, yo veo que hay muchas promociones con tarjeta, ¿es algo que la gente lo aprovecha o lo deja pasar? No, realmente se está generando, digamos, que los consumidores hacen la compra más inteligente, ¿no? Y entonces los consumidores cada vez buscan más las promociones, más los descuentos con las tarjetas, y se nota una marcada, digamos, tendencia a consumir, digamos, y hacer sus compras, y se organizan sus compras para aprovechar los descuentos con la tarjeta. Nosotros el año pasado teníamos descuentos los miércoles, los jueves, los viernes, y también los sábados, y lo que vimos fue un desplazamiento, digamos, un incremento en las ventas en los días con las tarjetas, comparado con los históricos que teníamos, ¿no? Siempre el sábado era el mayor día de ventas, y el año pasado esa tendencia pasó a ser los días viernes, ¿no? Así que realmente la gente las aprovecha muchísimo. Ahora, cuando vos decís pasó a ser el día viernes, ¿el sábado bajó la venta o simplemente se incrementó? No, los sábados, digamos, no es que hubo un desplazamiento de ventas del sábado hacia los días de la semana, sino que los días sábados se mantuvo la venta, pero realmente se incrementó con las promociones de la tarjeta en los días miércoles, los jueves y los viernes. Realmente las promociones con la tarjeta son muy positivas, digamos, y generan un mayor consumo de la gente. Sobre todo también aprovechan no solo el descuento, sino la posibilidad de poder pagarlo en cuotas sin interés. ¿Se ha regenerado la venta ahora a partir de marzo? Si bien tenemos pocos días y por ahí tenga una influencia con el clima, realmente los primeros días de marzo han sido buenos, cosa que ha pasado similar a temporadas anteriores, digamos, que enero y febrero fueron más tranquilos y en marzo, con la vuelta al colegio y el lanzamiento de la nueva temporada, repuntan las ventas. Nosotros realmente el shopping funciona muy bien en invierno y con todo esto de los fines de semana largo, tenemos durante el año, por suerte, un nivel de ventas muy interesante. Sí, creo que hay 17 fines de semana largo en este año. Sí, y el próximo que va a venir ahora en Semana Santa va a ser récord de fin de semana largo con 6 días corridos, así que tenemos una fuerte expectativa. En la temporada, un poco lo que salvó la temporada y fue los días de mayor movimiento y mayor consumo fue justamente el fin de semana largo del carnaval, ¿no? Digamos, en Mar del Plata se está dando esa tendencia de mucha afluencia de gente los fines de semana largo y los fines de semana común también, hay mucho turismo en los fines de semana común, eso tiene mucho que ver la Autovía 2, que viene mucha gente a pasar el fin de semana y a disfrutar de Mar del Plata todo el año. Marcelo, están celebrando el Mes de la Mujer, ¿verdad? Sí, este es el Mes de la Mujer, en esta semana hicimos una promoción para agasajarlas, como siempre hacemos en los gallegos, y la semana va a culminar el día lunes 11 con una charla que la organiza el ENTUR y el foro de las mujeres de acá de Mar del Plata, donde se va a hacer una extinción a mujeres destacadas de la ciudad y va a haber un fragmento unipersonal de Carolina Papaleo con entrada libre y gatita a las 14 horas en el nivel Cile, así que invitamos a todas las mujeres y aprovechamos para saludarlas a todas en su mes. Sí, Carolina Papaleo hace el unipersonal que es ser mujeres caro y realmente es precioso. Tienen que recordar lunes 11 a las 14 en el nivel Cine con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, así que invitamos a todas y ahí al finalizar el evento se va a hacer el sorteo de la promoción que se hizo durante esta semana. Así que están todas invitadas para que vengan a disfrutarlo. Ya te dejo que saludes a todas ellas. Bueno, un feliz saludo en su mes a todas las mujeres de parte de los gallegos. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a vos, Cristina.